Tú crees que yo no, no me daba cuenta Lo que pasa es que yo ya no creíste en los problemas Y es el tanto que te quiero Y que te enamoró de mí No sabes lo que es mi alma Intenta que va a ser el pérdico de alguna vida Tú sabes que va a cumplir su camiso, un manitaño Se fue bien y que tú te vas Pues mira esa ya te ama Que por amarte nada más Para eso ayer me pareció A esa pobre espalda ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Lo que yo Lo que yo tengo No te parece Te parece Tanto a mí Que no puede Que no puede Engañarme Que no puede ¡Gracias! ¡Y aprovechamos!